¡No! 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 ¡Gracias! 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 Hablando de libertad consuela con el oro de soledad Pero todos están tan mal Presnilo, algo demostrado cada vez más Abrazo de su sufridas Y tus ojos me miran, me hacen Y ahora quiero escapar ¿Por dónde comienza la soledad? Olvídate, olvídate Todo está mejor Olvídate, olvídate Olvídate, olvídate Todo está mejor Olvídate, olvídate Olvídate para crecer Olvídate, olvídate Y te perdí, ganas sin mí Olvídate una vez más Olvídate, olvídate Todo está mejor Olvídate, olvídate Olvídate, olvídate Olvídate, olvídate Olvídate, olvídate 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 ¡Gracias! 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 Una guerra que se llevó, nadie te devolvió, confío ¿dónde estás? Yo no sé dónde estás, con tu corazón herrán ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No quisiera olvidar, no quisiera recordar, ya te existe una razón Ya no sé cómo aguantar, la tristeza sin alestar, ya no hay felicidad ¿Dónde estás? No me hagas una vez más, por algo no termino, no sé dónde buscar Ya no sé lo que me da, como la soledad Ya no sé lo que me da, como la soledad Ya no sé lo que me da, como la soledad No quisiera olvidar, no quisiera recordar Que ya no existe una razón Ya no sé lo que me da, como la soledad No podría olvidar, no quisiera ortar Que ya no sé lo que me da, como la soledad Ella Security Dónde tenía la razón La musste la muerte de la Y ahí Acabó El honor no desilló La locura me alcanzó No lo sé, quiero encontrar Un instante y respostar Está nunca legal No, 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 no Ya no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Ya no olvidaba tu verdad No quisiera olvidar No quisiera recordar Ya no quisiste un abrazón Bueno, queremos agradecerle a todos los que vinieron A los que se quedaron Vamos a ir Vamos a ir rápido porque tenemos poco tiempo Esta canción llama de pie E Llegó Si no es tan Sé desde donde estás Sé que ha de ser Te llhuaré temor Y como cae la suerte todo Abre tu mente y verás La vida se siente más fuerte Si no aguantas de ti Hasta que se quede el final La vida se siente más fuerte Si no aguantas de ti Hasta que se quede el final La emoción De poco a poco Pasea mi corazón Una sucio ya Que se ha ido dor Aca la cabeza no es diversión Abre tu mente y verás La vida se siente más fuerte Si no aguantas de ti Hasta que se quede el final La vida se siente más fuerte Si no aguantas de ti Hasta que se quede el final La vida se siente más fuerte La vida se siente más fuerte Mi piel se siente más fuerte Gracias 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 Esta canción es más dedicada Voy a dedicar todas las canciones A ver Voy a dedicar todas las canciones Las otras también voy a dedicar Creo que andaba una lista por aca Noticias ¡Vamos! ¿Qué salen las minas? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Siento lo que soy yo Yo me siento amor Lo sentimiento La esperanza Ahora todo Siento lo que soy yo Yo me siento amor Lo sentimiento La esperanza Ahora todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hizo? Lo que lleva adentro ¡Gracias! 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 Quise olvidar aquellas cosas importantes Libertad Como si fuera dolor, como si fuera temor Todo eso no termina nunca Nunca más, nunca más la situación Nunca más entre tú y yo Nunca más seré otro hoy Nunca más Las cosas que yo dejé Fue el silencio de dolor Ya no hay nada como ayer Ya no encuentro tu calor Las cosas que yo dejé Fue el silencio de dolor Ya no hay nada como ayer Como si fuera dolor, como si fuera temor Todo eso no termina No hubiera más, nunca más la situación Aquí todo está peor Desde que te fuiste el día No hay nada como ayer No hay nada como ayer No hay nada como ayer Ya no hay nada como ayer Ya no encuentro tu calor No hay nada como ayer No hay nada como ayer Ya no hay nada. Ya no hay nada como ayer Ya no hay nada como ayer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!